Los encargados de las autoridades y entidades ambientales coincidieron en sensibilizar y concienciar a la población sobre el ahorro del agua y el cuidado de las fuentes hídricas durante esta época de altas temperaturas y fuerte sequía. Tomar conciencia del uso racional que le debemos dar al agua, obviamente es simple que el ciudadano entienda que no podemos derrochar el agua, que la debemos tratar con el cuidado que corresponde y en la cantidad que debe emplearse para el desarrollo de la calidad de vida del ciudadano. Los funcionarios también reiteraron su llamado a las comunidades para evitar el uso de musgo, líquenes y pinos, entre otras especies vegetales y no utilizar pólvora ni realizar quemas controladas por el riesgo de provocar incendios forestales. Persona que en su momento sea sorprendido, en su momento pues será sancionado conforme a las normas ambientales, conforme al proceso sancionatorio como institución que podemos hacer y también si en su momento comete un desastre mayor pues ya viene una judicialización ante la materia penal. Las autoridades ambientales en Santander confirmaron que la temporada de calor se extenderá durante todo el primer trimestre del próximo año.